Comienza mañana el 2016. Estamos en un grupo que, bueno, en principio, y la verdad, por supuesto, somos nosotros en Valencia los favoritos para seguir. Pero bueno, estamos en una fase que cada partido va a ser importante. Nimburg es un equipo muy tradicional, podemos decir, en esa competición, tiene mucha experiencia. Y también es un equipo que es súper peligroso, porque es un equipo anotador, tiene jugadores en su plantilla, buenos tiradores. Y bueno, quiero decir que cada partido va a ser importante. Sería un gran error si pensamos que solo nosotros y Valencia jugamos en ese grupo. Entonces, mañana el partido es importante. Empezamos mañana, jugamos en casa. Además, queremos recuperar nuestras sensaciones porque hemos perdido los dos últimos partidos en la Liga. Y bueno, va a ser un partido importante. Claro, y además nuestra afición, porque no recuerdo, el último partido que hemos jugado era en tres de Navidades contra el Obradoiro. Entonces, ha echado mucho tiempo para ver el equipo y esperamos mañana el Fabián Sarayuno. Por eso he dicho que cada partido va a ser importante y no podemos pensar que va a ser fácil. Hay que trabajar duro y esos equipos no tienen nada que perder. Van a disfrutar, van a buscar sus opciones, van a competir y nosotros de 40 minutos tenemos que luchar. Bueno, es un equipo que tiene mucha experiencia, rodeado con Giri Wells, un jugador conocido aquí en España. Juega las tres posiciones, del base hasta la posición de tres. Rancic, que es el primer anotador del equipo, es un cuatro abierto muy duro. Y luego con los checos de Venda y de Necas, que están con el equipo muchos años. Son los cuatro, la base podemos decir, además con los americanos, de Carter y de Taylor. Y los aleros checos juegones que tienen, que son buenas atletas. Es un grupo, es un conjunto muy duro. En su juego hay mucho bloqueo directo y genera mucho juego de bloqueo directo. Y nada, hay que defender muy bien porque es un equipo también que si les dejas espacio te puede hacer bien. Bueno, siempre, siempre en cada partido es importante salir fuerte, ¿no? Porque marca un poco cómo va el partido. Seguro que el inicio del partido va a ser importante, pero un partido dura 40 minutos. Y lo más importante es el último minuto, los últimos segundos, como llegas. Puesto a ser un partido muy, muy duro físicamente y mentalmente. Y esperamos que vamos a estar bien. Hemos aprovechado el descanso que tuvimos la semana pasada. No descanso más para trabajar y recuperar nuestro físico. Y el equipo está físicamente muy bien. Bueno, yo creo que por el partido mañana no se va a notar mucho. Hasta que el partido domingo ha sido muy, muy duro. ¿Y en adelante tenemos un medio, por ejemplo, ese partido? Bueno, eso... ¿Cuperar clave, no? Sí, sí, claro. Tenemos un calentero muy bonito. Partidos contra equipos grandes. Cada partido va a ser como una final. Y yo creo que eso nos gusta mucho a toda la gente, ¿no? Jugar partidos así y creo que el equipo va a estar preparado. No, nada. Yo os he comentado que lo más importante de ganar esos partidos, los últimos contra el CAI o contra el Valencia, para estar arriba en la clasificación. Luego, en la Copa, puede atacar un sorteo cualquiera y depende de las condiciones que llevan cada equipo en la Copa, ¿no? Y la forma que tiene cada equipo. ¿Cuánto el perfil le pese? Bueno, vamos a dejar Fran tranquilo porque es normal, normal. Que preguntéis si está trabajando y ojalá que se entre en la dinámica del equipo. Está trabajando. Yo no tengo ninguna queja sobre su rendimiento en los entrenamientos, pero bueno, le cuesta, necesita tiempo y a ver si podemos aprovechar los partidos que nos da algo, ¿no? Que estamos buscando de Fran. ¿La idea es que siga? ¿La idea es que vivimos día a día? No es... En principio, sí. No pensamos algo diferente. Queremos apoyarle, queremos estirarle, mejor dicho, a ver hasta dónde puede llegar, ¿no?, para ayudar al equipo.